La plástica, entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz, que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin venderte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara, y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera. Por humilde que sea, ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé canto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Más no dejes que te vuelvas ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo, en especial no finjas el afecto, no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con don aire las cosas de la joventud. Cultiva la hermesa del espíritu para que te proteja en todas las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina se venigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo. No menos que las plantas y las estrellas, tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como la hierba. Por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él y sea cual esquiera tus trabajos y aspiraciones. Conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con todas sus fuerzas, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. ¡Sé cauto! ¡Espuérzate por ser feliz! Yo también les quiero decir una cosa. Estoy en mi mente planeando que si ustedes podrían ayudarnos a crear un municipio mejor. Un municipio de personas que les guste, pues decir, poesías, como la mía, que es una desiderata. O sea, hacer una escuela de poesías para los niños que les guste recitar mucho. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.